Cataluña ha centrado de nuevo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno ha mostrado su preocupación por las consecuencias económicas que podría tener una hipotética independencia de Cataluña. Incluso se han planteado rebajar la previsión del PIB para 2018 ante el riesgo de recesión en Cataluña. Si no hubiera una pronta solución a este asunto, nos deberíamos ver obligados a una bajada en las expectativas de crecimiento económico para el año 2018. La inestabilidad política y económica puede perjudicar la economía catalana y que de continuar con la salida de empresas, eso podría terminar provocando una recesión en Cataluña. Y sobre el requerimiento que Mariano Rajoy ha mandado a Carlas Puigdemont para que aclare si ha declarado la independencia. El Gobierno, con su posición, está dando una oportunidad a Puigdemont y al Gobierno de la Inestad de que vuelvan al marco constitucional. Simplemente tiene que decir si sí o si no ha declarado la independencia. Y han querido destacar la colaboración del PSOE para afrontar el desafío secesionista. Hay un clima forjado para trabajar juntos en buscar la mejor solución hasta este punto. Creo que se vio en el pasado debate en el Congreso de los Diputados. Además han reiterado que no van a anticipar medidas que caben dentro del artículo 155 de la Constitución porque todavía no saben si Puigdemont coge ese guante y vuelve al orden constitucional. Muchísimas gracias.